En Galicia tenemos muchos turistas. Esto se debe a que Galicia tiene mucha cultura, que es muy diferente del resto de España. Nosotros tenemos ascendencia celta, tenemos nuestro propio idioma, nuestras propias tradiciones, nuestras propias comidas tradicionales, etc. Entonces, Galicia además tiene una de las playas más bonitas del mundo, muy limpias. Es un destino tanto cultural, porque es un sitio muy, muy antiguo, como ambiental. Una de nuestras mayores atracciones es el Camino de Santiago. Santiago de Compostela es la capital de Galicia y esto es porque tenemos la Catedral de Santiago. La Catedral de Santiago se empezó a construir alrededor del 1200 y se terminó de construir sobre el 1700. Se construyó, luego se acabó, luego se empezó a construir otra vez, se fue modificando con el paso del tiempo. Y es un destino tanto para la gente religiosa, pero también para la gente que simplemente quiere hacer el Camino de Santiago y conocer varios sitios y andar o venir en bicicleta, por ejemplo. Gracias.